En el escenario cerramos con Roche de Oro con el grupo Guateque y su tema Mi Buen Aldo Las chicas de mi barrio para todos ustedes y esto dice y suena así Guateque en vivo Que suelden los tambores, que suelden la corrió Las chicas de mi barrio No bailan los amores Quiero bailar y quiero gozar con las chicas de mi barrio Las guanitas de mi barrio Quiero bailar y quiero gozar con las chicas de mi barrio Las guanitas de mi barrio ¡Pura tierra fría, mi hermano! 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 Que salen los tambores, que suenen la corrupción Las chicas de mi barrio, lo bailan con sabor Quiero bailar, quiero gozar, con las chicas de mi barrio, lo bailan con sabor Quiero bailar, quiero gozar, con las chicas de mi barrio, lo bailan con sabor Música Música